Música Una fiesta ha clausurado este viernes en el Colegio El Prado, la ludoteca de verano organizada desde el Área Municipal de Servicios Sociales, con participación también de los chicos de la ludoteca para niños y niñas con necesidades especiales. Los pequeños han disfrutado de distintas actividades de animación. La edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha destacado que las ludotecas concluyen con un rotundo éxito a nivel organizativo y con más de 1.300 niños participando en esta actividad durante los meses de julio y agosto. Pues como veis, fue el reto conseguido. Hoy se clausuran las ludotecas de verano, también las de necesidades educativas especiales. Y bueno, esto hoy es una fiesta para ellos y para ellas. Deciros que hemos superado todas las expectativas. Más de 1.300 niños se han acercado y han estado participando en esta ludoteca, organizada por la Delegación de los Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de Lucena. Y nada, conseguido también el reto de poder conciliar a aquellos papás y a aquellas mamás la conciliación familiar. El poder trabajar tranquilamente y dejar a los niños en nuestras ludotecas municipales. Gallardo ha destacado que ya se trabaja para que la próxima edición pueda verse ampliado este servicio, llevando las actividades a más centros educativos e incorporando a un mayor número de monitores. Como he dicho, se han superado con 13 todas las expectativas, casi 1.300 niños los que han pasado por estas ludotecas. Pues la intención es de aumentar si tenemos que partir de tener otro centro educativo más para que pueda alojar a aquellos niños y niñas que a lo mejor no puedan entrar en los restantes y sobre todo ampliar el número de monitores que actualmente están prestando el servicio. Además, Gallardo ha indicado que desde el 31 de agosto al 7 de septiembre estará abierto el plazo para aquellos pequeños que deseen participar en la ludoteca para niños con necesidades especiales que, siguiendo el modelo de este año, se desarrollará durante todo el curso lectivo en horario de tarde en dependencias habilitadas por el Ayuntamiento en la calle Jaén. Se abre el plazo de inscripción para la ludoteca de necesidades educativas especiales. Se abre a partir del día 31 de agosto hasta el día 7 de septiembre y lo que intentamos ocupar es el tiempo de estos niños y niñas, aparte de favorecer la conciliación, el respiro familiar, pero también a base de la educación, del ocio, del socializar, que tanta falta hace ya no solo para ellos sino también para las personas que acompañan, es el reto de este año de las ludotecas. Se van a ampliar, como digo, el primer año ya, que se van a hacer desde septiembre ya en continuado, todo el año, y a una apuesta de nuevo de este ayuntamiento por favor al sector índice. Estamos teniendo alrededor de 30 niños y niñas y esperamos que supere esa cantidad. Por su parte, el regidor lucentino Juan Pérez ha destacado que actividades como esta contribuyen a hacer posible la conciliación laboral y familiar y ofrecen un respiro a las familias. Yo quiero poner en valor también, sobre todo, el que ya hemos consolidado esa apuesta por la ludoteca de alumnado, de chicos y chicas, de necesidades específicas, que finalmente ha ido creciendo y va a tener continuidad incluso a lo largo del invierno. Así que nada, desearles a todos un feliz verano y nos vemos. Nos vemos si todo va bien el año que viene. ¡Suscríbete al canal!